La policía recibió un llamado solicitando colaboración en un camino público de la zona rural norte de tránsito aproximadamente a unos 10 kilómetros del égido urbano de esa localidad. Se constató en el lugar que una camioneta marca Ford modelo Ranger se encontraba incendiada en su frente y parte del interior entrevistando al propietario de la misma, un hombre de 26 años, oriundo de General Pico, provincia de La Pampa y en el lugar se trabajó con el cuerpo de bomberos voluntarios de tránsito. Se iniciaron las actuaciones sumariales con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Feria de la Ciudad de San Francisco. Mientras personal policial se encontraba patrullando por zona norte de nuestra ciudad más precisamente por la avenida Eloy Fernández, camino a la Tordilla se observa una motocicleta de color verde sin dominio visible con dos ocupantes observando que el acompañante llevaba un arma larga. Al proceder al control hacen caso omiso al mismo dándose a la fuga por la ruta provincial E53 con sentido norte logrando interceptarlos a unos metros tratándose de una motocicleta marca Guerrero 70 centímetros cúbicos de color verde conducida por un joven de 20 años acompañado por otro joven de 21 ambos de nuestra ciudad tenían en su poder un aire comprimido calibre 5,5 de color negro el cual no poseía documentación el conductor al ser consultado por la documentación personal y del rodado manifiesta que no la tiene se los traslada a la sede policial donde se labran las actuaciones sumariales contravencionales por infracción a los artículos 102 y 111 del Código Civil de la Ley Provincial 10.326 en el próximo 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 ¡Gracias!